Ay, con mi cucuna silla que este cuero, plata y maravilla Y, dos pistolas al cimbo para que viva mi tierra, mi chuacán Fírmame en charanapanta, que fue colorado que está allá Montado en su cuaco y huracán Hoy, las montañas y valles en mi cuaco, cruzo de los Dile, cada pueblo que paso dejo vivo, siempre en amor No me encuentro valiente, que de frente quiera pelear Mi cristal y machete por mi suerte, que viva mi tierra, mi chuacán Fírmame en charanapanta, que fue colorado que está allá Montado en su cuaco y huracán Y ya, si va con colorado, ya los vino aquí a saludar Y él, que el lobos que lo encuentra de Jiquilmán, hasta para su mirar Si él, rebuscando aventuras, muy deseoso, no llego a mar Hoy, en los tiempos moridos de mi tierra, que es mi chuacán Que viva mi tierra, mi chuacán Fírmame en charanapanta, que fue colorado que ya se va Montado en su cuaco y huracán Que viva mi tierra, mi chuacán Fírmame en charanapanta, que fue colorado que está allá Tú eres un buen verdadero ¡Gracias! 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 en Zaguay, Michoacán.